Hola dibujantes, ¿cómo se encuentran? Hoy en este vídeo del mundo en dibujos les voy a mostrar una exposición de bonsai, así que acompáñenme porque les voy a mostrar cómo dibujar precisamente árboles. Hoy para inspirarnos estoy en el conjunto de artes escénicas de Santander y también pues aquí está la biblioteca Juan José Arriola. Ayer vine a un evento aquí al conjunto y me encontré que había pues una muestra de bonsais, de hecho ahí está. Ya después me entero que había una exposición entera, así que me pareció muy buena idea hacer este primer vídeo del mundo en dibujos con algo tan interesante como es este arte del cultivo en maceta de la naturaleza, entonces pues acompáñenme. También este lugar es muy interesante, ahí se hacen muchas muestras de teatro, hay escenario, la Cineteca y pues tenemos la gran biblioteca que por fin ya está abriendo después de toda esta pandemia, así que si están en Guadalajara los invito a que conozcan este sitio, hay muchas muestras interesantes de arte, el cine y por supuesto la biblioteca. Y ahorita vamos a la exposición de bonsai. Bueno, aquí ya estamos entrando bonsai y suisequi. Me llamó la atención que muchas de las muestras de estos bonsais son de personas de aquí de Guadalajara, realmente son de aquí de México, varios estados, pero principalmente de Guadalajara. Tenemos esta primera sala con estos bellísimos arbolitos en maceta. Esta es la primera sala, acá hay otro pedazo, un tercero y la parte de arriba que ahorita vamos a ir para allá. Muy bien, pues te muestro algunas de las piezas que estuvieron exhibidas. Yo conocí a uno de los organizadores de esta exposición, lamentablemente ya no me lo encontré, pero sí me hizo mucho hincapié en la cantidad de personas que practican el bonsai de manera profesional en la ciudad y en otros estados del país. También yo hace unos ocho o nueve años visité otra exposición así y ciertamente no recuerdo haber visto algún artista mexicano, así que para mí fue más interesante ver estas piezas. Y hace unos dos meses en una página de Facebook que sigo de Japón. Hicieron una ponencia de bonsai y dije, oh, esto me da información para poder apreciar más estas piezas. Recuerdo en particular dos estilos de poda que ahorita les voy a mostrar. También si hay algún profesional de bonsai que esté viendo este video, por favor déjenos en los comentarios más información para conocer más de ello. Yo me preguntaba mucho si era algún tipo de árbol para que tuviera esta peculiar forma y no que fuera un arbusto cortado, pero no. Vi campeches, aguehuetes, copal, mangles, árboles que crecen gigantes, ¿no? Ahora sí que tan solo la poda y los alambrados que se le da pues para darle esta peculiar forma. Había alrededor de unas 100 piezas expuestas, quizás más, unos muy pequeños, otros más grandecitos, pero claro, seguían teniendo la tendencia de ser pequeños. Y mira, te muestro estos dos estilos. El primero es el vertical formal o chocán, que se caracteriza por tener la copa más angosta que la parte de abajo. También son muy simétricos. En los que te estoy mostrando aquí en pantalla, yo considero a mi ojo que pertenecen a ese estilo porque cumplen esas características. Otro que también se me hizo muy particular es el de cascada o kengai, que es este próximo que te va a aparecer en pantalla. Son como árboles de acantilado. Me pareció increíble la forma que tenían los troncos todos torcidos y dije, estos son especiales para poder entender esto de los escorzos y para presentárselos a los seguidores del canal. Entonces fue genial poderlos ver en vivo. Miren, vamos a la parte de acá arriba. Vamos, vamos, vamos. Y aquí tenemos una sala ya completa. Aquí está mi favorito. Me quedé impresionada cuando lo vi. Y es más, vamos directo a ello. A ver si se impresionan tanto como yo. Siempre había visto, pues bonsais, uno por maceta. Pero este son varios. Véanlo, véanlo. Es un pequeño bosque. Fue maravilloso observarlo. Y les quiero contar una anécdota increíble. Mientras estaba dibujando, llegó una persona y dijo, oigan, ¿dónde está esa pieza que tiene más de 80 años? Que no sé qué. Y así de, oh, hay algo de más de 80 años aquí. Y sí, este que te estoy mostrando los tiene. La persona que lo cuidaba incluso ya murió y se le hizo un homenaje hace poco. Ahora sí que este bosquecito lo heredó a su familia para que siga en protección y en el cuidado. Saber esa información a mí me dejó con, no sé, una sensibilidad distinta al apreciar las piezas. Y considero el trasfondo del bonsai en mi perspectiva. El humano, el poder que tiene sobre la naturaleza, que normalmente es de destrucción. Esta otra contraparte de la paciencia, de ir acompañando a la naturaleza para darle una forma, una estética. Y el cuidado a través del tiempo me pareció genial. A parte, este cambio de roles, de que los árboles son los majestuosos y gigantes de la tierra. Verlos ahora tan pequeños, poder como estar viajando en sus copas, así como te estoy mostrando. Me hizo recordar al bosque donde vive mi abuelita materna, que es en la Marquesa. Cuando íbamos a las caminatas, que estaba yo más chica y no había tanto peligro de andar por ahí. La sensación de estar en ese bosque de pinos, la frescura, el misterio. También el miedo que se siente de estar por ahí, de sentirse tan pequeño entre tantos gigantes. No sé, me pareció bastante increíble. Ahí metí mi camarita para mostrarles estas visiones con todo cuidado. Y ahora sí que sentirnos como pájaros. Para mí fue fenomenal. Muy bien, es hora de escoger el arbolito que nos va a servir de modelo para esto que les menciono, de los escorzos. Los árboles son excelentes para poder analizar esto. Todos lo tienen, por supuesto. Las ramitas que salen para adelante, para atrás. Pero ahorita me parece que podemos utilizar esto para que quede bien claro cómo hacerlo. Miren, estas líneas que pareciera, este tronco por ejemplo, vean. Esta línea que se mete, luego hace esta curva hacia acá adentro. Y esta que se ve más atrás. Es lo que le llamaríamos la Y. Aquí imaginariamente, imagínense que esto es una Y. Y eso es lo que crearía la sensación de que esto está hacia adelante. Ahorita se los voy a hacer en dibujo. Bueno, me vine a sentar porque me estaba cayendo. Si nosotros vemos un árbol de frente, podríamos pensar que es como un cilindro recto o un poco más curvo. Pero son las T's y las Y's lo que va a hacer que tenga ramas hacia adelante o hacia atrás. ¿Qué son las T's y las Y's? Pues estas líneas que estoy metiendo en el dibujo. Tú me dirás, oye Diana, entonces ¿cómo hago que algo se venga adelante y otro atrás? En esta parte del dibujo que estoy haciendo voy a hacer lo al contrario. La línea que se mete siempre es la cosa que se va a mandar para adelante y lo otro va a quedar atrás. Entonces simplemente con ese hecho tú puedes dar volumen a tus dibujos aunque no les pongas sombras. Aquí te estoy mostrando el proceso de nuestro bello modelo. Y ve, con simples líneas puedo dar esa sensación de que se vienen sus ramitas para adelante o para atrás. Así que si quieres empezar a dar volumen de una manera sencilla, empieza a aplicar esto en tus dibujos. Muy bien, pues ya terminé el dibujo. Si se fijan, realmente no tiene muchísimo detalle. Pero la sensación que da esas T's y Y's para los escortos es lo que genera el volumen, aunque sea muy sencillo. Bueno, aquí ya tenemos el modelo en vivo y el dibujo. Los invito mucho a que practiquen con naturaleza esto de los escorzos antes de ir a figuras más complejas. Porque ya vieron, de esa manera tan sencilla se puede empezar a dar volumen. Muy bien dibujantes, pues hemos terminado con el video de hoy. Por favor, déjenme en los comentarios qué tal les pareció esta muestra. Los invito a que practiquen mucho estos tips que les acabo de dar. Y también suscríbanse en este canal para conocer todas las cosas que les voy a estar mostrando en el mundo en dibujos. Esta es una sección muy bonita para inspirarnos con las cosas que nos regala la vida. Ahora sí que hay mucho que aprender y mucho que analizar con el dibujo. Así que, pues, suscríbanse, estén al pendiente para las muestras que les voy a estar enseñando y lo que vamos a estar dibujando. Déjenme en los comentarios qué les pareció y los invito a seguir en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!